Dramas en filmación. Bailu y Josep Sen juntos en las filmaciones de su drama Bailu con un nuevo vestuario de color dorado. Además, Bailu es captada alimentando a un perrito en el set de filmación Bailu Bromio con Rupar durante mucho tiempo antes de darle al pequeño un trozo de comida. Fue un momento muy tierno. Los actores son Minhao grabando escenas juntos para el drama Xiao Yao. Tanto la raza humana como la raza demoníaca están impulsadas por el deseo de buscar la primavera divina del vino de Jade. Xiao Yao, interpretado por Seven Tan, es una chica de naturaleza libre y fácil y total adaptabilidad. Inesperadamente se embarca en un viaje de fantasía en el viaje de los mil demonios, poniendo patas arriba al mundo de los demonios. Hong Ye, interpretado por Hong Minhao, el rey de los mil demonios, respetado por todos los demonios y temido por la raza humana, nace de nuevo para proteger este valle. Después de pasar por muchas vicisitudes de la vida, ha comprometido durante mucho tiempo las debilidades inherentes de todas las cosas del mundo. En esta escena podemos ver la interacción muy tierna entre los protagonistas durante su caminata en el pueblo, celebrando con los dulces que los rodean. La química que se presenta en este video es sensacional.